He caminado solo en esta calle sin saber quién soy Dime qué culpa es la que cargo porque no hay perdón Una traición, un trago amargo solo nos quedó Fue la mentira disfrazada quien nos traicionó He caminado en esta calle sin saber quién soy Dime qué culpa es la que cargo porque no hay perdón Una traición, un trago amargo solo nos quedó Fue la mentira disfrazada quien nos traicionó La vida es perra pero me monto como la viva metiendo pa' pronto Le correspondo, respiro hondo, varias veces me miro tocar fondo Ileso he salido, lo he demostrado, nunca estuvimos tan equivocados Otro soldado, casi olvidado, habrían de ser un perro desgraciado Motivos sobran, la puta cobra, unas veces la sonrisa me borra No colabora, si es una zorra, hasta parece que quiere que corra Pero me aferro, le prendo el cerro, nada nos doblaba, vencimos el miedo Por lo que quiero, fui como un ciego, a lo que toque yo nunca me niego Tiempo perdido, queda en espera, si no me quiere ya nada me queda Una encomienda, tome la rienda, solo a putazos hicieron que entienda Siempre me paro, empiezo de nuevo, a esta culera ya nada le debo No hubo relevo, metas el dedo, una vez más todo el pito me pelo He caminado solo en esta calle sin saber quién soy Dime qué culpa es la que cargo porque no hay perdón Una traición, un trago amargo solo nos quedó Fue la mentira disfrazada quien nos traicionó He caminado en esta calle sin saber quién soy Dime qué culpa es la que cargo porque no hay perdón Una traición, un trago amargo solo nos quedó Fue la mentira disfrazada quien nos traicionó Estoy libre de culpas, he causado el daño sin pedir disculpas De esas veces que siento que no puedo Por las veces que he fallado son muchas No hay una excusa, sigo mi ruta Aunque a veces me porté un hijo de puta La droga como nadie me ha golpeado Y eso de rendirme no se me dio nunca Me olvidé, aquella gente que me pisó queriendo verme caer A los que se dijeron mis amigos y a las espaldas están con mis mujeres Así es la vida y así es de cruda Pero mi boca no se queda muda Aquellas noches viviendo locuras Sientes ahogarte y que nadie te ayuda Yo no olvidé tantas cosas que han pasado y que viví de ayer Los golpes me han ido forjando Yo no olvidé tantas cosas que han pasado y que viví de ayer Los golpes me han ido forjando Con depresión, con ansiedad, con pensamientos llenos de negatividad Gracias a mi familia porque a la fecha son los únicos que están He caminado solo en esta calle sin saber quién soy Dime qué culpa es la que cargo porque no hay perdón Una traición, un trago amargo solo nos quedó Fue la mentira disfrazada quien nos traicionó He caminado en esta calle sin saber quién soy Dime qué culpa es la que cargo porque no hay perdón Una traición, un trago amargo solo nos quedó Fue la mentira disfrazada quien nos traicionó Que nos traicionó Sin pedir perdón 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 Gracias.